Miren, para el siguiente chisme necesito saber si alguno de ustedes sabe el número del colmado de su casa. Claro, yo no me sé ni el de mi casa. Yo, yo me lo sé. Vamos a llamar el tuyo. Ok, llamaremos. Resucede, pasa cuando se viene a hacer IAKS. ¿Qué? Están acusando a Rochi de haber armado un bochinche en un barrio. Se metió un colmado, armó el desorden en el colmado por la fanaticada. Cogió un vino a la fuerza, lo destapó, se lo bebió, salió y no lo pagó. ¿Cómo? Es que él creyó que era por intercambio. Mi amor, eso fue lo que le quedó de honguito, que tú sabes que esas malas costumbres. Quedó mañoso. Quedó mañoso. Pero ya le hizo la publicidad, ¿te apago ahí ya? No, mi amor. Pero no se habla antes. No, mi vida, pero también una cosa, si una fanaticada está detrás de ti y tú para defenderte te metes a un colmado y por el susto agarra un vino, te lo bebe y te va. Eso no significa que son el ladrón. Eso fue un discurso por nervios. Claro, los nervios. Ay, me bebí eso y me fui. Es verdad. Buenas noches, hermosísimo Ali David. Ay. ¿Cómo vamos? Me decía, pero le faltó cariño. Saludos. No me digas que es el dueño del colmado que hablo. ¿Quién tú? No, no fue el dueño del colmado. El delivery. El delivery. Fue un testigo presencial. El delivery, more. Oye aquí. Que te cae Jehová. Saludos. Hoy sábado, Rochi hizo una rodación en Los Miras. ¿Qué es una rodación? Ay, seguro que no va grabando. No, no, no. Rodación viene siendo un video. En la calle, calle La Enfermera, esquina Colmado Mi Capricho. Oye eso, mi amor. Dios mío. Hay una calle que se llama La Enfermera. Esquina Colmado Mi Capricho. ¿Y dónde carajo es? Donde tomó un vino La Fuerza y se fue sin pagarlo. ¿Cómo? Quiero que veas el video para que al menos él venga o mande a pagar el vino. Ahí entra. ¿Dónde fue eso? En calle Enfermera, esquina Colmado Mi Capricho. Tú ves ya y ellos se comieron. Ah, eso fue en Los Minas. Se comieron los movimientos que ya Rochi no va a pasar por ese Colmado Jamás. Para nada. Ellos lo que quieren es coger fama con el pobre Rochi. Pero ya lo calentamos por rastreo. Pero ya tiene la publicidad. Ellos deben de devolverle dinero a Rochi. Lo que yo digo es una cosa. Rochi, mi amor. No te vayas, no. Oye, Rochi con la situación que tiene en mi vida debería de estar tranquilo. Puede meterlo preso por ese vino a las puertas. Ya por ese vinito. Por ese pobre vino. Yo lo que quiero saber es que tanto suda Rochi, que el portavasos hasta vuela muro y todo con la tonita. Mi amor, es que no hay nada más que el sudor, mi amor. Tiene que enrolar, tiene que preparar. Tiene que salir corriendo. Amarrarle bien las trenzas. Ahorita se echa la culpa del vino a las fuerzas. ¿Cuánto costará el vino a las fuerzas? Mi amor, como 300 pesos. Este es 150 pesos. ¿Cuánto? ¿Él me dio galón? No, porque él tenía uno de botella, 150. ¿Y cómo tú sabes? Cállense, mira, ven, ven, ven. ¿Qué queda? Mi amor, lo que venden en los restaurantes. Mira, ahorita vienen y le cobran el colmado a Paulita. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mi amor, ahorita vienen y le cobran el colmado a Paulita. Ella que lo debe desde hace tres meses. Pues llama al colegio de la niña, que esas mujeres beben. No, esa gente no sabe que ella es la mamá. Ay, pero tú sí eres. Ellos no saben que ella es la mamá. Cállense. Cállate, que yo ahorita... Ay, amor. Mire, la que hace Paulita, dos libras de... ¿Qué es lo que más tú pides? Tú. Mara, que da tu sierras, te libera y te diste. Buenas, yo quiero saber si ahí vino la fuerza. Claro, ahí vino la fuerza, pequeñita. Ah, ¿cómo son los litros? Hay galón y medio galón también. Ajá, ¿el medio galón cuánto es? El medio galón cuesta 550. Mándalo donde es de la botella. Mírame, tú sabes quién te habla. ¿Y la botella? La botella, sí. ¿Tú sabes quién te habla? Mándalo donde es de Paula. ¿Quién te habla, quién te habla? Paola, no es Paola. Espérate el teléfono, por favor. Espérate. Mi vida, mi vida, ¿cómo estás? Mira, estás en el programa Los Péllos del Cienco. Ahora mismo, Paulita llamó al colmado. Nosotros queremos saber cuánto debe Paulita. ¡Ay, no, no lo digas! No, espérate, mi amor. ¿Cuánto debe? Busca el cuadratito. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y dime tres artículos que Paulita siempre manda a buscar. No lo hagas, que tú estés en vivo. No te compro más. Dime, dime, busca el cuadratito. ¿Quién lo va a buscar? ¡Ciérralo! ¡Cállate, maldita! No lo digas en vivo, que no te compro. ¿Que no debes nada? No. Señores. Entonces tienes el vino La Fuerza en dos presentaciones. ¿Cuánto cuesta uno y cuánto cuesta el otro? Pero el medio de los nueces que está ahí. ¿El pequeño cuesta 130? ¿Ese es lo que cuesta? ¿Y este? ¿513? ¿Y este litro cuesta 2 y medio? Ah, ya 2 y medio. ¿Ese cuál es? Ese es el chiquito. ¡El chiquito! ¡Por 130 pesos, Roche! ¡Está caliente en un colmado! ¿Para qué te va? ¿Qué tú harías si Roche va para tu colmado, coge un vino La Fuerza y se va sin pagarlo, amiguito? ¿Qué tú harías si Roche va a tu colmado, coge un vino La Fuerza y se va sin pagarlo? Roche RD. ¿O qué le yo puedo hacer? Sí, le bueno. Lo pago por él. ¿Qué voy a hacer? ¡Claro! ¡Y no arma ese lío! ¿Ahorita quiere el dueño del colmado que le den una fiesta? ¡Reno! ¡Reno! Agradecele. ¡Adiós, mi amor! Gracias. Te pago la recarga de Daimon ahorita. Roche, oye lo que te voy a decir. Si tú eres una buena gente, tú vas a ese colmado y vas a darle a ver otro vino. ¡Claro! Yo llamo y me voy a poner recarga. Mi amor, si Roche fuera otro, va y le hace una fiesta gratis. ¡Claro! El colmado al frente. ¡Este colmado! ¡Antes de las 12! ¡El mejor colmado! ¡Póngase verace, por favor! ¡Este colmado al frente! ¡Este colmado al frente! ¡Cállense! Aquí en los dueños del circo, otra vez. Aquí en los dueños del circo, hacemos tu denuncia. Comunícate con nosotros si alguien va a tu colmado, gasolinera, joyería, compra-venta y te hace un multo. En el 8096-890505. A su diferencia, puedes escribirle también un DM a Alidavi, que es el único que no tiene oficio. Y si quieres desacreditar al amante de tu esposo, entonces también te comunicas con Alidavi. Pero mana el dinero antes. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial, cuando regresemos más de los dueños del circo.